Felicito a aquellos compañeros que enviaron su tarea, ya la revisé el día lunes, a las 9 les envié la resolución de la guía de los ejercicios para que aquellos que no hicieron su tarea o no alcanzaron a enviar, pudieran ir comparando los ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Es resolución de problemas. Hace dos clases atrás, la clase número 3, vimos los pasos a seguir para resolver problemas. ¿Ven bien la pantalla? ¿Sí? Sí. Perfecto. Vimos los pasos generales para poder resolver un problema y eso es lo que vamos a repasar ahora. En concreto, vamos a resolver problemas. Vamos a recordar cuáles eran esos cuatro pasos para resolver un problema. Pueden haber muchas otras formas. Pero estos pasos son los básicos. Con esto usted tiene las herramientas para poder resolver de buena forma un problema. Lo primero, el primer paso es leer bien el enunciado. Es importante, chicos, que usted comprenda y entienda bien qué es lo que está leyendo para poder solucionar luego el problema. ¿Ya? ¿Cuántas veces tiene que leerlo? Tantas veces como sea necesario para usted, para que lo comprenda, ir leyéndolo, qué sé yo, de coma a coma, de punto a punto, cosa que usted pueda ir entendiendo bien de qué se trata. Una vez que ya entendimos el problema, pasamos a escribir los datos. Ojo ahí con los datos porque, primero, no todos los datos vienen dados en número. A veces los datos vienen en palabras. ¿Ya? Y lo otro es que no siempre todos los datos que entrega un problema son necesarios para poder resolverlo. Entonces, siempre es importante que uno escriba todos los datos que me entrega el problema. Y además de escribir los datos, escribir qué es lo que me está solicitando el problema. Si es una pregunta, la anoto para saber qué es lo que finalmente tengo que encontrar y poder responderlo. Si no alcanzan a copiar, no se preocupen. Recuerden que esto después llega a su correo. El tercer paso, ya una vez que tenemos entendido el problema, que tenemos nuestros datos, es realizar la operación. En este caso, como estamos trabajando con división, es la operación a utilizar. Es importante que cuando ustedes hagan sus ejercicios, lo hagan con desarrollo, lo hagan de forma limpia, que utilicen espacios disponibles ahí para que no cometan algún error por tener los números juntos o mal anotados. Lo que muchas veces pasa. Y el cuarto paso es responder a la pregunta, a lo que me solicita el problema. Por ejemplo, si me preguntaban en el ejemplo, si se acuerdan de hace dos clases, ¿cuántas semillas podía sembrar Juan? Entonces la respuesta tiene que ser, Juan puede sembrar tantas semillas. ¿Cierto? La respuesta completa. Teniendo eso ya recordado, lo que vamos a trabajar hoy día, chicos, es resolución de problemas. Solamente nos vamos a centrar en eso. Al igual que en la clase pasada, nos centramos solamente en resolver divisiones, que ustedes trabajaran desde su casa, que pudieran hacer las consultas a través del chat. En la clase de hoy vamos a hacer lo mismo, pero con resolución de problemas. Además, les cuento que el día jueves o viernes les va a llegar una guía de trabajo individual para ustedes con resolución de divisiones y resolución de problemas. Entonces, dicho eso, yo al inicio de la clase les pedí que tuvieran a mano que tuvieran a mano cuaderno o una hoja, lápiz, grafito, portamina, goma, sacapunta, para poder trabajar. Lo que vamos a trabajar son estos seis problemas que los voy a leer a continuación. El número uno dice, un apicultor quiere envasar la cantidad de 930 gramos de miel en cinco frascos. ¿Cuántos gramos de miel se coloca en cada frasco? Ese es el primer problema. El segundo, las gallinas de una granja pusieron 675 huevos en una semana. Si cada gallina puso 5 huevos, ¿cuántas gallinas hay en la granja? Número tres, hay que distribuir 103 bolitas entre 9 niños, o bochas que también le dicen a ustedes algunos. ¿Cuántas bolitas le corresponden a cada niño? Esa es una pregunta. Y luego en el mismo problema aparece otra pregunta. ¿Sobra alguna bolita? Ya ahí, ojo que tienen que responder dos. Número cuatro. Un museo envía 432 cuadros a una exposición. Si en cada caja caben cuatro, ¿cuántas cajas se necesitan? ¿Cierto? En cada caja caben cuatro cuadros. Problema número cinco. Al vivero de Federico llegaron cuatro camiones cargados con un total de 976 plantas. Si cada camión traía la misma cantidad de plantas, ¿cuántas cargaba cada camión? Y el último problema que tienen que resolver hoy día es, en la estantería del salón de mi casa hay 120 libros en total, colocados en seis estantes. Sabiendo que cada estantería tiene el mismo número de libros, calcula cuántos libros hay en cada estantería. ¿Ya? Bien chicos, para este trabajo tienen 25 minutos, 20-25 minutos para trabajar. Y yo voy a estar atenta al chat para que, a medida que vayan resolviendo sus ejercicios, vayan haciendo sus consultas. Yo aquí tengo ya la respuesta de los ejercicios, así que me ponen, por ejemplo, número uno y la respuesta del problema. Por ejemplo, en el primero, ¿cuántos gramos de miel se coloca en cada frasco? Que me ponen, número uno, en cada frasco se colocan X gramos de miel. ¿Ya? Entonces chicos, a partir de ahora, a trabajar cualquier duda, me la realizan a través del chat, para ir comprobando sus ejercicios, si están correctos o no, si tienen que arreglar algo, si tienen dudas con alguna división. Y luego, continuamos. ¿Sí? Aquellos estudiantes, chicos, que tienen la cámara apagada, por favor encenderla. Emiliano, Diego, Antonella, Sofía, Amaro, Anaís, Maximiliano. Si tienen la cámara mala, me dicen a través del chat. ¿Ok, Emiliano? ¿Ok, Antonella? Recuerden escribir en el chat su nombre, su apellido presente, en caso de que haya un corte de luz, caída de internet, etc. Tenemos eso de respaldo. Sofía Jara, no se preocupe, no hay problema. Amaro, ok. Sofía, ok. Antonella, ya. ¿Ya Diana? Amaro Calixto presente. Ok, Maximiliano. Clemente Rojas presente. Celeste Mancilla, Martina Enrique, Emiliano Pacheco, Diego Saez, Jilén González, Matías González. Perfecto, chicos. Vayan trabajando, si tienen dudas, recuerden primero leer bien el problema, entenderlo, comprenderlo, no es tan difícil, ¿ya? Yo sé que hay algunos que les cuesta más, así que no duden en preguntar a través del chat. Tina, correcto, muy bien, muy bien el número uno. ¿Para Sara? Dígame, Domingo. ¿Hay que escribir la respuesta y el problema? Ahora como guste. Pero después, cuando le llegue la clase al correo, lo ideal es que, como ya tienen su cuaderno de matemáticas, y como lo han hecho las otras clases, sigan la estructura de escribir el objetivo, la fecha, escriban los problemas, puedan tener su cuaderno ordenado, porque para estudiar les sirve tener ese material. Entonces, siempre les he dicho que la idea es tenerlo ordenado, con los objetivos, con la fecha, ¿ya? Ahora, puede solamente en una hoja escribir el desarrollo del problema, ¿ya? No hay problema. Recuerden ir preguntando a través del chat, si tienen dudas. Ojo, que no estoy solicitando que identifiquen si la división es exacta o inexacta. Ya se los digo porque ayer en la clase me hicieron esa consulta. Hoy día solamente estamos trabajando resolución de problemas. Anaís, Anaís, no, no es necesario ahora, pero después cuando te llegue la clase sí lo puedes hacer. Martín Enríquez, correcto, muy bien el número dos. Quienes quieran ir revisando su ejercicio. Lucas Navarro, correcto, muy bien. Sofía Jara. Me estás preguntando si esa es tu respuesta, Sofía Jara. No, revisa ahí tu ejercicio, tu división. Sí, María Fernanda, está correcto, muy bien, muy bien. Francisco Salgado, correcto. Anaís Fuentes, correcto, muy bien, chicos. En general, las divisiones que me llegaron al correo, la mayoría estaba correcta. Tuvieron algunos errores en dos divisiones, que era la B y la D, y que es un error muy común, que a algunos se les olvidaba poner un cero, ¿cierto? Cuando el número no cabe, yo tengo que agregar un cero en el cociente. Pero ahí les envié la corrección. Daniel Bustos, tienes que resolver los problemas que aparecen en la pantalla. En una hojita con lápiz grafito, resuelve los problemas que están ahí. Son resolución de problemas con división. Mauricio, correcto, está bien. La número uno está correcta. Celeste Álvarez, correcto, la número uno. Ignacia Román, correcto. Daniel, no importa. Lo que tienes que hacer es ver cada problema y resolverlo. Consuelo Mancilla, muy bien. Esa es la respuesta. Si tienen dudas de cómo resolver la división, pregúntenme, chicos. María Paz, revisa tu división. Recuerden que comenzamos a separar de una cifra y si no cabe el divisor en el dividendo, entonces separamos de dos cifras. Y recuerden que tenemos que ver cuántas veces cabe exactamente o un número menor, pero el más cercano. Nunca mayor. Francisco Salgado, correcto, la número dos. Anaís Fuentes, también correcto, muy bien. Anaís, Anaís, ¿tienes dudas con esa división? Ya, perfecto, está correcto. Sí. Muy bien. María Fernanda, está correctísimo. Muy bien. Muy buen trabajo. Vicente Hinojosa, correcto, también muy bien. Profe, creo que mejoraba desde la última clase. ¿Cómo? Creo que mejoré desde la última clase porque tenía casi todas malas. Cierto que recuerdo que te costaba y que tú me preguntabas harto y ahora salió la primera. Así que muy bien, María Fernanda, muy bien. Por eso es importante, chicos, el trabajo que ustedes hacen. Yo valoro mucho el esfuerzo que hacen de trabajar en su casa solito. Por eso hacemos estas clases donde solamente nos centramos en resolver, en que puedan resolver sus dudas. Agustín Jaramillo, revisa tu división. Gislein, correcto. Está muy bien. Martina Enríquez. Ah, ya. Martina, realiza la división. Recuerda que el problema número tres tiene dos preguntas. Y lo que te va a dar la división responde a esas dos preguntas. Revísala bien. Si no, me vuelves a preguntar. Gracias. Gracias. Gracias.